Se está vendiendo esta finca de 14 hectáreas y media. Es una finca que cuenta con dos escrituras públicas y sus respectivos certificados de libertad y tradición. Está posicionada en una región donde su clima es cálido. De infraestructura tiene para ofrecerles esta casa principal. Esta casa principal tiene en total tres habitaciones. Estas habitaciones son con aire acondicionado, con clóset. Tiene su cocina, su sala, su comedor, baño con regadera, sus corredores en todo el redondo de la casa. Tiene un parqueadero cubierto con una capacidad para dos camionetas. Se tiene una segunda vivienda. También tiene tres habitaciones, tiene dos unidades sanitarias. Alrededor de las dos casas se van a encontrar con unos bonitos jardines. Por todo lado hay jardines bonitos. También se van a encontrar con caminos que tienen triturado. Es un caminito empedrado, muy bien organizado. Para que puedan compartir con la familia, con los amigos y puedan pasar un rato agradable, tienen a disposición esta piscina estructural. Tienen esta cancha de mini tejo. Tienen esta cancha en pasto natural, donde van a poder instalar una cancha de voleibol y cancha de microfútbol de banquitas. También van a disponer de esta área donde se hacen los asados. Aquí van a disponer de este mesón donde caen muy buenas sillas. Es decir, varias personas van a contar con un buen mesón para que ustedes puedan colocar estufas, hornos y demás. En la parte de aquí atrás van a contar con un encerrado donde ustedes pueden asar aquí su novilla, su ternera. Para que ustedes puedan tener utilidades, es decir, producción en esta finca, van a disponer de lo siguiente. Van a disponer de 10 potreros. Estos potreros tienen pasto brachiaria, es un buen pasto. Estos potreros fueron diseñados para que cuando usted tenga el ganado en cada potrero, el ganado pueda bajar a tomar agua en este caño que baña la finca, bordea la finca en un buen tramo. Así que aquí van a tener a disposición unas buenas parcelas, unas buenas pastadas para que ustedes puedan tener ganadería. También para que le puedan dar manejo al ganado, van a disponer de este corral, que su piso es en concreto. Toda su estructura es en tubería metálica, en tubería petrolera. Inclusive aquí para el cargue y descargue se tiene una entrada independiente. También para que trabajen con ganado, van a disponer de este estábulo que tiene una capacidad para unos 30 a 40 animales para que puedan darle manejo al ganado de la lechería. A las personas que les gustan los caballos, aquí van a tener 4 pesebreres para que ustedes puedan tener aquí 4 caballos. Se van a encontrar con instalaciones donde van a tener alrededor de unos 30 a 40 cerdos. Van a disponer de este pozo para que ustedes puedan tener aquí alrededor de unos 10 mil peces. Este pozo tiene una característica y es que todo su revestimiento es en concreto y en la parte de encima tiene mallas laonadas para evitar que animales ingresen a comerse en los peces. También para sacar producción van a tener aquí 5 galpones donde ustedes van a poder tener sus pollos, sus gallinas. Van a tener aquí múltiples cuartos de almacenamiento. Van a disponer de unas áreas de cultivo. A lo largo de la finca ustedes van a tener a disposición unos 300 a 400 árboles de cítricos, naranja, hay limón. También van a disponer de una casa donde ustedes van a poder tener 4 caninos. Una característica muy resaltante que tiene esta finca es que es muy rica en agua. Tiene muy buenas fuentes de agua, empezando que tiene el acueducto de la vereda. Segundo, van a disponer del caño que de pronto ya les hablé cuando les dije que tenían 10 potreros. Van a disponer de ese caño que hace un recorrido por todo un costado de acá de la finca. Van a disponer de un pozo profundo que es a 6 pulgadas a 85 metros de profundidad. Eso es un pozo que emana muy buena agua. Van a disponer de este aljibe grande. Esto es un aljibe que tiene un diámetro bien interesante. Van a contar con otro aljibe que es uno mediano. Esto ni siquiera se utiliza. Entonces de aguas tenemos el aljibe grande, el aljibe pequeño, el pozo profundo y el caño veranero. Y adicional, el acueducto de la vereda. 5 fuentes de agua. Y obviamente se tiene aquí lo que es la línea del gas domiciliario. Se tiene línea de energía eléctrica. Inclusive se tiene un transformador propio y exclusivo únicamente aquí para la finca. Ahora permítanme y les informo en qué ciudad está ubicada esta finca. Está ubicada a 15 minutos de Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Esto es al oriente de Colombia. Para las personas que son de la región, que conocen Casanare, que conocen Yopal. La finca está ubicada por la vía que se conoce como la vía Sirivana. Es de recordar que la vía Sirivana es por donde están todos los restaurantes campestres. Por donde hay múltiples condominios residenciales. Es una vía muy interesante de la ciudad de Yopal. Para las personas que no conocen aquí la región, que son de otra parte del país. Inclusive las personas que están en el extranjero. Para las personas que están en México, en Estados Unidos. Que me han escrito muchas personas de otros países. Quiero decirles que con plena confianza pueden venir visitar esta región. En especialmente visitar esta finca. Y se van a encontrar aquí, como dicen en México. Un rancho donde ustedes van a poder tener seguridad para poder trabajar y vivir. Entonces quiero dejarles muy presente eso. Que es una muy buena región aquí de Colombia. El precio de venta de esta finca es de 1.700 millones de pesos. Escúchese bien. 1.700 millones de pesos es el precio total de la finca. Para que tengan muy presente ese dato. También se contempla la posibilidad de recibir un apartamento. Que esté muy bien ubicado en la ciudad de Cali. En Cartagena. En Medellín. En Bogotá. Pero ese apartamento que no supere el 50% de lo que vale la finca. Ojo con eso. Máximo se recibe el 50% en Permuta. Y que es un apartamento que esté en Cali. En Cartagena. En Medellín. O en Bogotá. Si usted ha llegado hasta este punto. Muchas gracias por haber visto todo el video. Muchas gracias por su tiempo. Le pido el favor que me ayude a compartir este video con muchas más personas. Si aún no eres seguidor mío. Puede seguirme para que usted pueda seguir viendo muchas más propiedades. Que salen disponibles para la venta. Muchas gracias. Gracias.